¿Quieren revivir a Luis Miguel a como dé lugar? Ante la falta de ídolos musicales, el cantante Luis Miguel quiere ser aprovechado por televisoras y disqueras, no importándoles que el denominado sol esté prácticamente en el retiro o que no esté interesado en volver a los escenarios. Y es que la mayor prueba de que a Luis Miguel aparentemente no le interesa retomar su carrera musical fue cuando canceló una serie de conciertos en el Auditorio Nacional alegando problemas de salud. En tanto, por esas mismas noches se le vio recorriendo bares y restaurantes de la Ciudad de México. Pero a estas alturas, no solo a Luis Miguel ya no le interesa su público, sino que a sus antiguos seguidores tampoco ya no quieren saber de él, pues por primera vez en al menos 10 años, ningún hotel de Las Vegas le extendió una invitación para presentarse en las fiestas patrias debido a que el año pasado no logró llenar ni la mitad del Auditorio del Cesar Palace ubicado en esa ciudad. No importando esos antecedentes, productores de la farándula y de la música siguen creyendo que la imagen de Luis Miguel bien puede seguirse explotando y para ello ya planean su regreso con o sin su autorización. El primero en apuntarse fue Fonovisa, productora musical de Univisión, quien ya anunció el lanzamiento del álbum Los dúo 3 de Juan Gabriel, donde se tiene contemplada una canción póstuma entre Luis Miguel y el divo de Juárez. Gustavo Farías, productor y arreglista musical de Juan Gabriel hasta antes de su deceso, confirmó que Juanga dejó algunas partes grabadas con su voz para que sea posible lanzar otro disco con éxito sadueto con otros cantantes, donde estará Luis Miguel, que en este mes de septiembre culminará su parte musical para que sea incluida en el nuevo material. Asimismo, con la fiebre que existe con las series televisivas de grandes ídolos musicales, Televisa pretende llevar a la pantalla chica la vida de Luis Miguel, siendo que es del conocimiento público que el sol jamás se prestaría tal cosa, pues él es muy reservado en sus cuestiones privadas. No importándoles la voluntad de Luis Miguel, se filtró a la prensa que Televisa ya se encuentra en negociaciones con la periodista Claudia de Casa para realizar la serie biográfica, la cual se basará mayoritariamente en su libro El Gran Solitario, mismo que causó gran controversia cuando apareció en 1992. Al ser una investigación no autorizada por Luis Miguel, la periodista relató todas sus manías, amores y vicios, lo que enfureció al cantante y a una gran mayoría de sus seguidores. En 1994, el intérprete entabló una demanda contra Claudia de Casa por su libro. El artista exigió 7 millones de dólares por daño moral, además de sacar todos los ejemplares de circulación. Tras complicados litigios, la editorial Adamex y de Icaza lograron que, tres años después, la justicia les diera la razón, y ahora poseen plenos derechos de explotación sobre la obra en cuestión. Aprovechando que todo se encuentra en regla, Televisa negocia los derechos del gran solitario con sus propietarios para que a partir de ahí surja el guión adaptado de la vida de Luis Miguel, lo que sin duda le traerá varios dolores de cabeza y litigios al por mayor, al denominado Sol de la Música. Si te gustó el video, dale like, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.